Dices que me amas, pero te vas, que es imposible poderme amar No, yo no quiero verte llorar, tus pensamientos tienes que cambiar No, no te vayas amor, no, quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no puedes ocultarme tu querer Vení, vení, mírame un poco, no dudes que te quiero Vení, mírame un poco, no ocultes el amor Vení, mírame un poco, sabrán que no es un sueño Vení, mírame un poco, vivamos nuestro amor No, no te vayas amor, no, quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no puedes ocultarme tu querer Yo no soy nadie, si tú te vas, sin tu sonrisa y sin tu mirar Porque lo siento cuando besas, que hacerme dichoso en tus manos está No, no te vayas amor, no, quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no puedes ocultarme tu querer Vení, vení, mírame un poco, no dudes que te quiero Vení, mírame un poco, no ocultes el amor Vení, mírame un poco, sabrán que no es un sueño Vení, mírame un poco, vivamos nuestro amor No, no te vayas amor, no, quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no, quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no, quiero verte otra vez No, no te vayas amor, no, quiero verte otra vez No, no te vayas amor Con la cara de un ángel pleno de bondad Me tratas dulcemente Con una mirada tierna buscas reencontrar Aquel muchacho que era yo Chao, querida mía Ayer creí que nuestro amor Podría ser como una flor No imaginé que era un disfraz Para esconder tu falsedad Chao, querida mía Ya no siento que tus besos Lo mismo que ayer Me envuelvan de ternura Hoy la vida me ha enseñado Cuál es la verdad Y que tu tiempo ya pasó Chao, querida mía Ayer creí que nuestro amor Podría ser como una flor No imaginé que era un disfraz Para esconder tu falsedad Ayer creí que nuestro amor Chao, querida mía Podría ser como una flor Chao, querida mía No imaginé que era un disfraz Chao, querida mía Para esconder tu falsedad Ayer creí que nuestro amor Chao, querida mía Tarde de enero Cuando salía con vos Tarde de amor Que vivimos junto al sol Tarde de recuerdo Que no los puedo olvidar Tarde de amor Tarde de amor Que vivimos junto al sol Quiero encontrarte Quiero besarte Y recordar todo nuestro amor Quiero encontrarte Quiero encontrarte Quiero besarte Y recordar nuestro amor Tarde de sueños Es todo lo que quedó Tarde de amor Tarde de amor Recuerdo Recuerdos Que no los puedo olvidar Que no los puedo olvidar Tarde de amor Tarde de amor Del domingo Junto al sol Tarde de amor Que vivimos Junto al sol Quiero encontrarte, quiero besarte y recordar todo nuestro amor Quiero encontrarte, quiero besarte y recordar nuestro amor Tarde de sueño es todo lo que quedó Tarde de amor, del domingo junto al sol Tarde de amor, tarde de amor Cómo olvidarte a ti, cómo olvidar nuestro ayer Al recordar tanto amor, que no creí de perder Cómo olvidarte a ti, si diste todo por mí Con tu mirada vivir, días de largo esplendor Ese amor, ese amor que se siente Vuelve y entra en mi mente otra vez Ese amor, ese amor que no muere Vive, porque te siento mujer Cómo olvidarte a ti, cómo olvidar nuestro ayer Al recordar tanto amor, que no creí de perder Cómo olvidarte a ti, si diste todo por mí Con tu mirada vivir, días de largo esplendor Ese amor, ese amor que enloquece Busca esta aventura de ser Cómo olvidarte a ti, si diste todo por mí Y tener todo por mí, cuando se sabe querer Cómo olvidarte a ti, cómo olvidar nuestro ayer Al recordar tanto amor, que no creí de perder Cómo olvidarte a ti, cómo olvidarte a ti Cómo olvidarte a ti, si diste todo por mí Con tu mirada vivir, días de largo esplendor Cómo olvidarte a ti, cómo olvidar nuestro ayer Al recordar tanto amor, que no creí de perder Cómo olvidarte a ti, si diste todo por mí Con tu mirada vivir, días de largo esplendor Cómo olvidarte a ti Trataré de seguir, trataré de guardar nuestro amor secreto Trataré de vivir, sin pensar en el mal que en mi pecho siento Yo te supe querer y te supe brindar todo el sentimiento Porque sos feliz, porque sos así, todo amor y celo Y pensar que vos de mí, te enamoraste al comprobar Que no me ibas a olvidar en toda la vida Y pensar que vos de mí, te enamoraste al comprobar Que no me ibas a olvidar en toda la vida Te tengo a pensar en tu amor sin igual como el que estoy viviendo Algún día será una hermosa ilusión, tan solo un gran recuerdo Yo te supe querer y te supe brindar todo el sentimiento Porque sos feliz, porque sos así, todo amor y celo Y pensar que vos de mí, me enamoraste al comprobar Que no me ibas a olvidar en toda la vida Y pensar que vos de mí, me enamoraste al comprobar Que no me ibas a olvidar en toda la vida Yo te supe querer y te supe brindar todo el sentimiento Porque sos feliz, porque sos así, todo amor y celo Y pensar que vos de mí, me enamoraste al comprobar Que no me ibas a olvidar en toda la vida Y pensar que vos de mí, me enamoraste al comprobar Que no me ibas a olvidar en toda la vida Y pensar que vos de mí, me enamoraste al comprobar Que no me ibas a olvidar en toda la vida Y pensar que vos de mí, me enamoraste al comprobar Voy a buscar lo que siempre busqué Una ilusión que tal vez hallaré Voy a buscar lo que siempre busqué Una ilusión que tal vez hallaré Yo tengo la esperanza de alcanzarte una vez Y cuando encuentre tus labios No podrás retroceder Y buscarás lo que siempre busqué Esa ilusión que tal vez hallaré Esa ilusión de poderme tener Voy a buscar lo que siempre busqué Una ilusión que tal vez hallaré Yo tengo la esperanza de alcanzarte una vez Y cuando encuentre tus labios Y cuando encuentre tus labios No podrás retroceder Y buscarás lo que siempre busqué Esa ilusión de poderme tener Voy a buscar lo que siempre busqué Una ilusión que tal vez hallaré Yo tengo la esperanza de alcanzarte una vez Y cuando encuentre tus labios No podrás retroceder Y buscarás lo que siempre busqué Esa ilusión de poderme tener Y los dos juntos podremos gritar Lo que es amor, lo que es conquistar Y los dos juntos podremos gritar Lo que es amor, lo que es conquistar Y los dos juntos podremos gritar Lo que es amor, lo que es conquistar Y luego juntos podremos gritar No, no será mi amor solo de un día No, no será te quiero siempre mía Siempre mía, amor Quiero decirte que estás en mis sueños Que de tu vida yo quiero ser dueño Nuestros deseos están apurados Estamos juntos y enamorados No, no será mi amor solo de un día No, no será te quiero siempre mía No, no será mi amor solo un deseo No, no será no ves que yo te quiero Yo te quiero, amor Cuando te siento en mis brazos tendida Pienso que cosas tiene la vida Y si algún día de mí te alejara Ya no reiría, ya nunca de nada No, no será mi amor solo de un día No, no será mi amor solo un deseo No, no será no ves que yo te quiero Yo te quiero Amor 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 Cuando te siento en mis brazos tendida Pienso que cosas tiene la vida Y si algún día de mí te alejara Ya no reiría, ya nunca de nada Ya nunca de nada No, no será mi amor solo de un día No, no será mi amor solo de un día No, no será te quiero siempre mía No, no será mi amor solo un deseo No, no será no ves que yo te quiero No, no será mi amor solo de un día No, no será te quiero siempre mía No, no será mi amor solo de un día No, no será te quiero siempre mía No, no será mi amor solo de un día No, no será te quiero siempre mía Música para decir todo lo que te quiero Música para decir este es mi amor sincero Música para decir lo que por ti yo siento Música para decir llena de sentimiento Yo por tu amor me moriría Si no te encontraras junto a mí Yo, yo no sé qué pasaría Porque contigo soy feliz Yo por tu amor me moriría Si no te encontraras junto a mí Yo, yo no sé qué pasaría Porque contigo soy feliz Cuando a mi lado estás Y tus ojos me miran Vivo la felicidad De compartir tu vida Música para decir Cuando el amor se siente Música para vivir Música para vivir Música para vivir Música siempre, siempre Música para decirlo Yo, yo no sé qué pasaría Música para decirlo 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 Música para decirlo